Ojo, que te hablan en chino, en inglés, en francés, en español, alemán no, escúchame. Yo hice una encuesta ante de esto y no quiero mandar al agua a alguien, pero después de un tiempo lo voy a mandar al agua. Se me enojó, un poderoso, el Fuego Cuaternón se me enojó. Yo le dije, esto iba a pasar, porque de 10, póngale de 10 para no exagerar mucho, agentes sudamericanos que han estado en la FIFA, representantes de arbitraje, que han estado en la FIFA, yo consulté a 10, algunos profesores, otros queridos amigos, todos mayores, gente respetable. Nueve me dijeron, es lo mismo, es el mismo fallo. Uno dudó, pero tampoco dijo que iba en contra. Solo dudó. Solo, o sea, fortaleció la duda, para no decir la duda razonable. No, fortaleció la duda, dice, salvo hermano que un gato negro, yo le digo, lo mismo había pensado yo. Y eso se lo dije a alguien que está muy cerca de Castillo, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, le presenté. Pero no quiero hablar más, porque no me gusta hablar más de las personas. Porque si no, lo que yo digo, se prende fuego al país. Y después no me dejan entrar en Qatar. Principal. Oigan, vamos.